Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Laura Talvaro y como siempre en su programa Así Somos me encuentro feliz y dichosa. Bueno, en el día de hoy llegamos hasta el centro de acopio de nuestro municipio. Y como Así Somos es un programa que le interesa también conocer sobre la parte agropecuaria de nuestro pueblo, por eso llegamos hasta este lugar donde conoceremos un poco más sobre la comercialización de este producto, así que acompáñenos. Bueno, el cultivo de la papa ha sido como uno de los que siempre nos ha estado caracterizando comunitenses, siempre ha sido como uno de los productos más comercializados de nuestro municipio, aunque no olvidemos que en los últimos años este como que ha bajado, pero aún así no deja de siempre estar caracterizándonos comunitenses. Así que vamos a conocer, además de la cantidad que produce nuestro municipio, también vamos a conocer sobre otros productos. Bueno, en este momento vamos a conocer unas personas que trabajan acá en el centro de acopio. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Cuéntenos, señor, ¿cuál es su nombre? Eduardo Casillas. Don Eduardo, ¿usted qué hace acá en el centro de acopio? Ah, yo corteo, volteo. Bueno, ¿y hace cuánto tiempo usted es cotero de acá? No, yo tuve seis años para una finca, para trabajando sembrando papá. ¿Más o menos cuánta papa maneja usted? No, yo no tengo el uno y el otro el pago, yo le mando al uno y al otro y les pago ahí para que cargue. Excelente. Bueno, ¿y usted conoce como el comercio que va a haber el día de hoy, el mercado de papa? Ah, eso se empieza a las dos. Empieza a las dos, ¿y esto cómo es? Eso tiene consistencia caro, esto es más barato, tiene consistencia. Ahora ha estado a doscientos. Bueno, ¿y usted conoció anteriormente cómo se comercializaba la papa acá en nuestro municipio cuando no existía el centro de acopio? Ah, cuando eso era papa la plaza. ¿Y cómo era? Era así, primero que eso era así, que las cargaba uno en la plaza y ahí en donde un ver, en la plaza, en todos los negocios. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, y por acá me encuentro con, ¿cuál es su nombre completo? Libardo Nábarrius. Don Libardo, cuéntenos usted, ¿qué hace en el acopio normalmente? Como ver bultos como todo, o aquí, no solo aquí, sino por ahí por afuera, para donde resulte. Bueno, ¿y hace cuánto tiempo trabajó usted acá en el acopio? No, bueno, es lo que hace que está, esto va a ir desde el 93, me parece, o 94. Y cuéntenos esa historia, ¿usted cómo fue que llegó hasta este lugar? No, pues es que es normal, es que, ¿usted sabe que el que trabaja en una cosa, cuando llega en una cosa, a la calle? Digamos, así como coteros caen allí, o donde haya carga para mover. Claro que sí. Bueno, ¿y cómo inició el centro de acopio? ¿Cómo? ¿Cómo inició? Normal, aquí lo hizo el municipio y ahí empezaron a descargar papa y entrar y a salir y todo. Y anteriormente, entonces, ¿dónde se comercializaba la papa? Ah, por ahí las bodegas que había por afuera, que había varias. Y en este momento, ¿esas bodegas aún están funcionando? No, ya no está sino aquí, en la gente de Joaquín Montes y esta, y porque el resto todo se acabó. O pues, es donde llegan semillas y salen, sí, pero del resto, eso casi todo quedó aquí. Claro que sí. Bueno, ¿y más o menos cuántos bultos de papa maneja usted normalmente? No, hay veces que nada, porque yo no tengo trato ni nada. Y eso hay mucho trabajador por ahí. Entonces, ¿cuántas personas trabajan acá en el centro de acopio? Yo no sé, no sé exactamente. Pueden ser cien o más, o como esa gente está trabajando para aquí en toda parte, y por donde lo llamen a uno, mejor dicho. Claro que sí. Bueno, ¿y usted qué conoce del mercado de papa? No, normal, toda la vida. Ahí llega y eso hay diferentes precios, depende de las papas y así. ¿Cada cuánto se hace este mercado? Miércoles y sábado. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Y por ejemplo, allí, en la cooperativa, ahí piden y salen diario y entra papa y de todo. Claro que sí. Muchas gracias. Porque como ahí son ricos, que esos llegan a diario y salen y la tienen encargada, la piden o así. Usted sabe que los productos son según la oferta y la demanda y según las calidades. Bueno, ¿y por qué no nos cuenta un poco de la historia de cómo ha sido como todo esto de la papa desde que inició la comercialización en el 90 en el parque hasta ahora que ya está acá en el centro de acopio? Igual, lo mismo. Lo que pasa es que aquí empezó a llegar más bastante y aquí vienen los negociantes y cada cual compra. Bueno, ¿y anteriormente cuántos volteadores más o menos eran? Eso sí es muy difícil de calcularle. Eso siempre han habido, pero ahora, claro que ahora sí hay más. Yo creo que pueden haber, ¿qué? Por ahí 100 o algo así. O eso no se sabe exactamente. Es un más o menos. Pueden haber más o menos. Claro que sí. Eso van resultando y van saliendo y van de todo. Bueno, ¿y cuál ha sido como la diferencia de la papa anteriormente a la que están cultivando ahora normalmente? No, la cantidad. Ahora puede ser un poquito menos. ¿Y a qué se debe como esa diferencia de que ya haya disminuido? Por las plagas, por los insumos más caros, por muchas cosas. ¿Sabes que las pestes han acabado mucho con la papa? Las plagas. Entonces, mucha gente se ha quitado y otros se meten y así. Que mucha gente ha conseguido cualquier cosita y muchos los ha dejado en la garruina. Desde que hoy en día, todo. Por ejemplo, la leche. Eso lleva baños, eso lleva una cantidad de gastos miedosa. Y como la plaga, eso cada día, eso resulta mucha plaga, entonces eso cada día es más difícil. Bueno, ¿y usted qué conoce de la polilla? Bueno, eso es una plaga que acaba con la papa, un gusano. Eso coge y es donde coge todo un gaso, hemos dicho, no queda que ver. Eso es un gusanito. Bueno, lo reproduce un chancudo, una... Y eso es donde coge, mejor dicho, que aca el que... Donde llega a caer el viento en la ruina, porque no cae viendo para nada. Claro, y bueno, ¿y uno cómo puede evitar esa plaga? De hecho, ahí sí que medio se ayude, porque eso cuando ataca, eso no vale venir uno y vale nada. Eso acabó. O sea, es irremediable ya... No, eso es medio lo controla, de pronto cuando llueve mucho o algo así, pero eso es donde ataca, eso mejor dicho. Eso más que uno ha quedado en la olla con eso. Bueno, pero existen de pronto otras soluciones para los diferentes tipos de plagas. Eso sí existe, pero eso muchas veces es una obra, o eso no es efectivo, o eso... Es como una enfermedad, después de que coge ventaja ya lo acabó. Claro que sí. Después de que una enfermedad, es como un cáncer o algo así, después de que le coge una ventaja ya lo acabó. Eso es muy difícil. Pero si de pronto, no sé, si buscamos una solución antes de que ya la plaga llegue como hasta su final, ¿de pronto si la podríamos...? Eso es muy difícil porque nadie sabe cuándo... Es como las enfermedades, nadie sabe cuándo va a atacar. Uno puede estar aliviado. Cuando menos piense, le llegó un infarto, le llegó cualquier cosa y lo acabó a uno. Es que nadie sabe, es como la muerte, el día de la muerte, nadie sabe cuándo llega. ¿Qué se va a prevenir? Si eso nadie sabe cuándo atacan los problemas. Eso va a atacar así de repente, ¿sí o no? Entonces, es como un infarto. Uno puede estar aliviado, llega un infarto en este momento y llevárselo a uno. Uno puede estar joven o viejo, muchacho. Y eso cada día, usted sabe que hay más plagas. Claro que sí. El mismo señor lo dijo en la vida. Habrán pestilencias, habrán de todo. Y eso cada día, en vez de acabarse, se multiplica así. Es más complicado para todo. Entonces, ahí es muy difícil. Claro que sí. Muchísimas gracias. Uno ve gente, por ejemplo, que la ve uno muy aliviada, que nunca han llegado a ver un panadero, y les da un infarto y se muere. Y muchos, que son unos degenerados, y les da dos y tres, y están vivos. Están para allá andando todos los rengos o todo. Pero es que eso nunca tenga por ejemplo una cosa. Lo único que en este mundo hay seguro es la muerte. De resto. Y así es. Porque es así, es la única que esa no nos perdona. Pero de resto. Yo le digo a muchos. Seguro, seguro la muerte. De resto. Olvídese. Esa sí es la única que la tenemos asegurada. Bueno, y por acá me encuentro con... Hola, ¿cuál es su nombre completo? John Freddy Orozco. John Freddy, cuéntenos usted qué es lo que hace normalmente acá en el centro de acopio. Aquí es cargar y cargar, papá. ¿Hace cuánto tiempo se está trabajando en este lugar? Por ahí qué, desde los 12 años. ¿12 años? 21. ¿Y cómo ha sido este trabajo? Pues es bueno, porque le da uno bien. Bueno, ¿y se trabaja todo el día o usted tiene cierto horario? Eso es a ratos. Resulta por ahí para descargar o cargar. ¿Y más o menos cuántos bultos se ha llegado usted a descargar? En el día. En el día. Por ahí qué, 500 bultos. 500 bultos. Bueno, y ahorita el señor que nos estaba contando sobre las plagas, ¿usted qué nos podría decir sobre esas? De la polilla. Sí. Ah, que se ataca mucho es en verano. En verano es que más se ataca la polilla. Sí, el señor nos decía que no había como una solución ya después de que esta había atacado. ¿Usted qué nos dice? ¿Ya no la hay? No, después de que ya se meten, ya listo. Ya antes se produce más. Bueno, ¿y usted cómo ve la comercialización acá en el centro de acopio? Ahora sí entra más papa que primero. ¿Y a qué se debe eso? Porque ya hay más gente que siembra. Claro que sí, muchísimas gracias. Me gusta. Bueno, y por acá me encuentro con... Hola, ¿cuál es su nombre completo? Andrés. Andrés, ¿Andrés qué? Andrés Cardona. Andrés Cardona. Bueno, Andrés, cuéntanos, ¿usted qué es lo que hace normalmente acá en el centro de acopio? Yo soy auxiliar de bodega. ¿Cómo así que auxiliar de bodega? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Personas que se dedican a cargar, a descargar carros. ¿Y más o menos cuántos carros descarga usted normalmente en una semana? Eso no tiene consistencia. Eso se puede descargar uno... Pues, el trato de nosotros son las mulas. Nosotros tenemos cinco mulas que semanalmente las tenemos que descargar todas. Ya por aparte lo que resulte, pues, por ahí como de chiveitos, para ir carritos que vengan con papa, camiones para descargar, turbos, lo que resulte. Claro que sí. Bueno, ¿y hace cuánto tiempo usted está trabajando acá en el centro de acopio? Sí, como desde los 12 años también. Desde los 12 años, o sea que ya lleva también mucho tiempo. ¿A usted de pronto le tocó ver anteriormente cuando se comercializaba la papa, pero cuando no existía el acopio? No, ese sí no me tocó a mí. No le tocó. Bueno, ¿y qué sabe de ese? ¿Qué le han dicho? Pues, como esto primero aquí era que es que una cooperativa y que primero tenían que trabajar en cooperativas. Yo nunca trabajé en eso. Yo soy independiente, ¿sí me entiende? Eso cuando había la cooperativa aquí era siempre algo delicado porque uno tenía que pagar seguridad social, todo. Claro que sí. Bueno, ¿y usted qué sabe del mercado? A mí me habían contado, nos estaban contando de que el día de hoy es el mercado de la papa. ¿Cómo así? Pues hoy es el día donde los cosecheros aprovechan y vienen y venden el poquito de papa que tengan por ahí. O sea que en ese momento cuando lleguen esos carros con la papa, ¿usted también va a estar ahí trabajando? Pues desde que resulta el trabajo, sí, porque todos comemos, todos nos dedicamos a eso. ¿Sí me entiende? Por decir, yo tengo unos tratos, ellos tienen otros tratos, todo el mundo tiene tratos, ¿sí me entiende? Claro que sí. Entonces, ¿qué? Todo el mundo tiene tratos y uno no se le puede meter a la coca al otro. Uno debe respetar a los de los demás. Y así debe ser. Bueno, muchísimas gracias. Listo, reina. Bueno, y como nos contaron por ahí, anteriormente la papa era como de 100 kilos los bultos. ¿Cómo ha sido eso ya en ese momento? No, ya son todos de 50 kilos, ya no la pueden echar de más. ¿Y eso por qué cambió? Porque eso ya lo exigieron que tenían que ser todos de 50 kilos. Primero empacaban la papa de 100, hasta aquí en el acopio de 65 kilos primero venía la papa. Ya todo tiene que ser de 50. Ya es más fácil para uno trabajar, más liviana. O sea que anteriormente la cargada o la bulteada era más difícil. Más difícil, claro. Porque los bultos eran de 100 kilos. Entonces era más duro para uno trabajar. ¿Y ustedes cómo hacían? ¿Ustedes cargaban de abulto o tenían que llevar varios al mismo tiempo? No, de abulto de 100 kilos, de abuno, sí. ¿Y en este momento también de abuno? No, ya son de 50 kilos y también de abuno, sí. Ah, bueno, excelente. Si quiera ya está más fácil. Sí, ya es más fácil, claro. Más liviana. Por eso lo exigió como el gobierno, que tenía que ser todos los bultos de 50 kilos. O sea que todo eso cambió gracias al gobierno. Eso sí, todo lo exigieron, que tenían que ser de 50 y si no, no la recibieron. O si no todavía estarían ahí. Sí, todos de 100 kilos. Ya nadie empaca bultos grandes. Todas las de 50 kilos, más fácil para uno trabajar. O sea que ustedes, además de bultear acá, también bultean en otras partes. Sí, claro. Ahí en Fe de Papa descarga uno abono, carga, cuido y todo eso. Aquí es nomás la papa. ¿Cuántas bodegas de papa hay en este momento acá en el municipio? Aquí está fuera de la copia. Hay nomás allí al frente dos bodegas. Dos bodegas. Donde entra papa, pues, normal. Bueno, pero hay personas que solo trabajan acá o siempre están allá y acá. Sí, ahí uno trabaja por fuera o aquí. ¿Dónde resulte? Donde resulte. Ah, excelente. Pero aquí nomás es la papa, aquí en el acopio. Por fuera sí descarga uno abono, semilla, cuido. Bueno, nos contaba usted que hasta este lugar llegan muchos comerciantes de varios municipios. Cuéntenos, ¿cómo es eso? Ellos vienen es como a pagar la papa a como esté el precio. Y ya toda la semana la gente les pacha la papa a distintos negociantes. O sea que ellos más bien... Ellos vienen prácticamente es a pagarle la papa a los negociantes, pues, a los cosecheros. Porque todas las semanas se la despachan. Ya cada cosechero tiene su gente que le manda la papa. O sea que ellos no vienen hasta este lugar a venderla. No, vienen es como a liquidarla, a pagarle a la gente la papa que le despachan toda la semana. ¿Y ellos de dónde vienen? De Medellín, de La Ceja, Santuario, Marinilla. Bueno, ¿y ellos ya tienen como a quién venderle la papa? Sí, ellos se la llevan y ellos por allá tienen ya los tratos para repartirla. Bueno, ¿y los precios de qué dependen? Eso depende de la cantidad que haya. Cuando hay poquita papa, ahí es donde está cara. Y cuando hay mucha, es barata. O sea que muchos de los comerciantes se han visto afectados por lo del fenómeno del niño. Sí, claro. Por eso la papa está tan cara. Porque está muy escasa. Y mucha, esa polilla también acabó con mucha papera. Claro que sí. Por mucho verano se han afectado mucho los cosecheros de papa. ¿Y no hay cómo remediar esta situación? No, esa plaga no. Eso tiene que ser el invierno. El agua es la que la espanta. En verano no hay veneno que le sirva. Claro. Sí, porque usted le echa el veneno y eso no, como la tierra está seca, no se entra bien a la tierra. Bueno, y con eso de que ya el cultivo de la papa ha mermado, ¿qué otros cultivos se están como implementando? Hay mucho de hortensia, de la bochua, la mora. Ya la gente siembra muchas cosas, mucha hortaleza, zanahoria. Bueno, y nuestro municipio, que siempre ha sido como un municipio que se ha caracterizado por la papa, ¿no se ha visto afectado? Pero eso, la papa aquí nunca se acaba, eso mucha gente la siembra. Claro que sí, así es. Sí, eso. La gente de todas maneras no se le quita eso. Así les vaya mal o les vaya bien, no les falta cosechando la papa. Excelente. Gracias. Gracias. Bueno, en este momento me encuentro con Rodrigo. ¿Rodrigo qué? Rodrigo de Jesús Castro Martínez. Bueno, Rodrigo, cuéntenos, ¿a qué es lo que venía acá al centro de acopio? Pues nosotros venimos acá por un reciclaje que nos dijeron. ¿Y ustedes qué hacen con este reciclaje? Nosotros ese reciclaje lo llevamos para UNICEF. Allá se selecciona, ya se cuadra y ya se lleva para una chatarrería de Don Antonio para venderlo. Qué bonito trabajo. Bueno, y me contaban que ustedes también tienen como un cultivo de legumbres, ¿o cómo es esto? Sí, nosotros tenemos un cultivo de legumbres en el centro de acopio, donde llaman que los años dorados. Bueno, ¿y hace cuánto tiempo ustedes tienen ese cultivo? No, ya hace muchos añitos, ya eso nosotros vamos cada jueves y, perdón, nosotros vamos martes y jueves allá a laburar. Bueno, ¿y cómo inició toda la historia de este cultivo? No, pues eso inició pues en un semillero pues allá en UNICEF y ya luego ya se fue gestionando y ya luego ya de ahí ya se hizo pues esas prácticas arriba en el centro día. Bueno, mis queridos saludantes, como vieron, Hemos conocido mucho de la parte agropecuaria de nuestro municipio, pudimos hablar con los coteros, con los volteadores, con personas que llegan hasta este lugar, no solo por la papa. Vimos personas que venían hasta este lugar por el reciclaje, un bonito trabajo. Bueno, conocimos un poco sobre el cultivo de la papa, quienes son los comerciantes que llegan hasta este lugar y no solo eso, también hablamos sobre otros cultivos, lo que es la papa, la fresa, la uchuva, sobre la leche que también es algo que también caracteriza a nuestro municipio. Y también nos contaron un poco sobre las plagas que afectan diariamente el cultivo de la papa. Ahora en este momento vamos a entrar hasta el centro de acopio a conocer un poco más, así que acompáñenos. Bueno, en este momento me encuentro con doña Luz Estela Mejía, quien es la auxiliar de la administración del centro de acopio. Doña Estela, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno, doña Luz Estela, ¿por qué no nos cuenta un poco sobre la historia del acopio, del centro de acopio? El centro de acopio fue creado por una necesidad que tenían los productores de tener un espacio donde guardar y comercializar el producto. Entonces, se construyó el centro de acopio en 1992, pues fue abierto al público. El centro de acopio, pues en el momento era el apogeo de la papa, igual teníamos un lleno total en los dos bloques, más sin embargo fue decayendo la producción de papa en el municipio y a raíz de las lavadoras, porque ya la cultura del productor no es lavar artesanalmente, sino lavar en las lavadoras. Entonces, a raíz de eso, el centro de acopio fue decayendo muchísimo y la papa limpia que entra al centro de acopio es muy poca, más sin embargo todavía pues entran semanitas de mil, mil doscientos bultos como semanitas de quinientos, seiscientos bultos, pero el centro de acopio en este momento al municipio tiene una pérdida grandísima porque somos cuatro empleados de planta y más los servicios y todas las actividades que se realizan en el centro de acopio ya no es justificable tenerlo en servicio, más sin embargo en este momento pues cobija a los pequeños productores, porque los grandes productores ya todos están lavando la papa en las lavadoras que tenemos en el municipio, que son dos lavadoras, una en la pista y la otra de Coagruñón que está ubicada aquí en el mismo centro de acopio, entonces el centro de acopio en este momento ya no es rentable. Bueno, ¿y cómo funcionan estas lavadoras? Las lavadoras funcionan que el productor cosecha la papa en el campo, la empacan en bultos de 40 a 45 kilos, sucia, sin escoger, sin nada, llega a la lavadora, en la lavadora le hacen todo el proceso de lavado y selección y empaque, entonces pagan neto lo que es todo, selección, lavado, selección, empaque y ya queda lista para la comercialización. Bueno, entonces las personas que llegan hasta este lugar con la papa, me imagino que tienen que dar algún insumo por su papa, para que ustedes se la organicen. No, en la lavadora sí, claro, ellos pagan en la lavadora pues por todo, claro, completo, no estoy segura si son 3 mil o 3 mil 200 pesos, pero y aquí en el centro de acopio solamente se cobra el bodegaje, que son 300 pesos por bulto que entra y 300 pesos que paga el comerciante por la salida. Claro que sí, bueno y antes nos estaban contando que anteriormente cuando no existía el centro de acopio, la comercialización de la papa se hacía como en unas bodegas que estaban en el parque, ¿cómo fue eso? La comercialización de la papa se hacía no en empaque el que hay ahora, sino en un empaque de cabulla que era, se llamaba entre rayas y se comercializaba en el parque, en bodegas particulares, en la bodega de Don Luis Toro y en la bodega de Vicente, pero la papa la compra, o sea usted la llevaba allá en los empaques grandes que eran como de 80 kilos, allá la vaciaban y la pasaban y nuevamente le entregaban el empaque pues al productor, entonces ese empaque servía nuevamente para volver a cosechar nuevamente la semana siguiente, más sin embargo ya pues se llegó a la cultura del empaque que es prácticamente desechable, que es el empaque que usted compra por cada bulto que es de papa que lleve al mercado, entonces ya y ya claro con la construcción del centro de acopio y ya con toda la tecnología que tenía el centro de acopio en ese momento y que tiene aún, entonces ya siempre ha sido pues el empaque raro pues que el empaque primero era de cabulla y ahora es de fibra y ya entonces se ha ido implementando eso, ya que el empaque es prácticamente desechable. O sea que han habido muchos cambios, bueno doña Luz Estela, ¿y usted cómo fue que llegó hasta la administración? Como usted sabe que al principio pues todos los cargos son políticos, yo llegué en el 2004 por política obviamente y en el 2008 salí nuevamente pues por el cambio de alcalde, salí pero ya estaba en un proceso de concurso de carrera administrativa, en el 2011 nuevamente ingresé ya como auxiliar administrativa de supervisión centro de acopio en carrera administrativa al cargo y ya estoy aquí desde el 2011. Excelente, ¿y entonces usted cómo ve la administración? ¿Le gusta su trabajo? Claro, a mí me encanta el trabajo del centro de acopio, igual yo al centro de acopio le he tomado mucho cariño, es una empresa que yo quiero mucho y me dolería mucho pues que desapareciera del municipio o que no desapareciera pues la estructura como tal, sino como el proceso de albergar siquiera los bultos del pequeño productor que es el único que viene y nos trae la papa pues al centro de acopio porque ya los grandes productores no están, pero más sin embargo también soy consciente de que si el centro de acopio le está dando pérdidas al municipio, igual alguna medida se tiene que tomar con respecto a esto. Bueno, ¿y cómo está dividido el centro de acopio? El centro de acopio pues era uno con dos bloques, el bloque uno y el bloque dos, el bloque dos fue arrendado en el 2009 o el 2010 a la cooperativa Coagro Unión y ya quedó el bloque uno que es donde en este momento se almacena la papa que llega lavada artesanalmente, o sea papa limpia, acá no se recibe papa sucio. Y el bloque dos que fue arrendado pues a Coagro Unión, las oficinas que en ese momento se encontraban en la planta de arriba se tuvieron que anular porque el ruido y el polvo pues de la lavadora no hacían posible que haya existido en la oficina, entonces esa parte de arriba está en este momento en un comodato con la asociación de mujeres donde hacen traperas o hacen alguna actividad entre semana y todo el bloque de abajo ya lo tiene la lavadora pues con la máquina y toda la producción de la lavadora. En el bloque de acá tenemos 12 puertas, o sea 12 bodegas de la 1 a la 12 y aquí es donde recibimos el producto limpio. Dentro del centro, dentro del primer bloque se encuentra la cafetería del centro de acopio que esa es arrendada pues a parte, el municipio la arrenda pues a particulares y en este momento se encuentra arrendada. Y ya las oficinas que funcionan en la planta de arriba pues del bloque 1, pues o sea este bloque, están en complementación alimentaria, red unidos, saneamiento básico, las bodegas de maná, las bodegas de restaurantes escolares, la humata y la administración del centro de acopio. Bueno, y el cultivo de frutas pequeñas, ¿cómo ha afectado el cultivo de la papa? ¿Se ha visto como disminuido? Lo que pasa es que la papa, como todos sabemos, la papa es un producto que le ha dado muy duro a los campesinos y han tenido unas grandes pérdidas por los bajos precios y también por el clima a veces. Por ejemplo en este momento en la temporada de verano la papa quedó muy delgada y también la polilla y sus estragos pues en los cultivos y la producción muy baja. Ya hace algunos años se viene implementando la fruta pequeña que da muy bien en el municipio, tenemos un centro de acopio de fruta pequeña donde era el matadero antiguamente y hay muchas bodegas de fruta pequeña en el municipio porque la fruta pequeña ha ido a reemplazar los cultivos de papa. También tenemos mucha flor sembrada en el municipio, la hortensia sobre todo es un producto que muchos campesinos están sembrando y que es una alternativa de sustento para sus hogares. Entonces eso ha ido a reemplazar un poquito la producción de papa en el municipio, más sin embargo todavía sigue siendo un municipio papero por excelencia y las calidades de papa han desmejorado mucho por el cansancio de las tierras, también por el clima que a veces son unos inviernos muy largos y unos veranos muy largos, entonces eso afecta mucho la producción y los bajos precios también han hecho que muchos productores de papa opten por otros cultivos como la flor y la fruta pequeña. Bueno y entonces más o menos ¿cuántos bultos de papa entran semanalmente acá del centro de acopio? Eso es relativo, lo que pasa es que hay semanitas que son de 1200 o 1300 o 1500 bultos, como hay semanitas de más baja producción, anteriormente pues entraban 8 o 10 mil bultos de papa al centro de acopio y ahora pues eso es, se puede decir que el 10% de la producción que se recibía antes, más sin embargo siempre nos entra papita, como le digo que es de los pequeños productores bulticos, o sea los lotecitos son de 10, de 20, de 15 bulticos, no grandes lotes como se veían primero que eran de 100 y 200 bultos de papa. Claro, bueno y usted sabe más o menos ¿cuántos bulteadores están en este momento trabajando en el centro de acopio? Ya no en el centro de acopio, no tanto porque lo que pasa es que los auxiliares de bodega que son los que comúnmente llamamos bulteadores trabajan en todas las empresas pues de insumos agropecuarios, o sea que están movilizando en todo el municipio y son más o menos unos 100 ven entre todos los auxiliares que existen en el municipio, entonces esos mismos auxiliares que están cargando o descargando en fe de papa vienen y cargan y descargan papa acá en el centro de acopio, o sea que ellos no son exclusivos del centro de acopio sino de todo el municipio. Claro que sí, bueno doña Luz Estela, muchísimas gracias por permitirnos este espacio. Muchas gracias a ustedes y una feliz tarde. Música Maribel Álvarez, ¿quién es? La auxiliar de complementación alimentaria, estamos ubicados en el centro de acopio de papa, en el bloque 1, en el piso 2, oficina 208, prestamos servicios de manada, prestamos servicios de restaurantes escolares y de bienestarina. Bueno, excelente, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias, que tengan buen día. Bueno, en este momento podemos observar las placas de la historia del centro de acopio en memoria al doctor Julio César Zanín Calaz. La junta directiva del centro de acopio de papa expresa eterno agradecimiento a quien gestó la idea de esta gran obra y la hizo realidad en su calidad de secretario de Agricultura de Antioquia. Junta directiva, febrero 23 de 1993. Bueno, y por acá vamos a observar otra de las placas de la historia del centro de acopio. Música Alcalde de la Unión, doctor Álvaro Javier Botero Botero y el presidente del Consejo Municipal, el doctor Efraín Gómez Cardona. La Unión, mayo 29 de 1992. La grandeza no deja arrepentimientos. Bueno, en este momento me encuentro ya con don Uriel, quien es el gerente de la cooperativa Coagro Unión, que es la lavadora que estábamos mencionando anteriormente. Don Uriel, ¿cuál es su nombre completo? Mi nombre es José Uriel Botero Vera. Bueno, don Uriel, cuéntenos, ¿qué es esto de la lavadora de papa? Es un servicio que se le está dando al mismo campesino organizado que hay en el mismo municipio de la Unión. Bueno, ¿y más o menos cuántos campesinos o trabajadores llegan hasta este lugar? A ver, nosotros estamos hablando de fornales mensuales, nosotros estamos generando en la cadena de 10 a 15 mil fornales mensuales. Bueno, entonces, ¿cómo es el proceso de la lavada de la papa? El proceso es de que, digamos, hay una programación con una semana de anterioridad para nosotros ofrecerle el servicio a este campesino que lo necesita, ya que, digamos, en otras ocasiones anteriormente no se permitía hacer esto en este mismo centro de acopio. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, en este momento ya me encuentro con doña Gladys Valencia Jaramillo, quien es la encargada de la tienda o la cafetería del centro de acopio. Doña Gladys, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted cómo le ha ido? Bien, gracias. Doña Gladys, ¿hace cuánto tiempo usted está trabajando acá en la cafetería? Yo empecé el 15 de marzo a trabajar en la cafetería. Bueno, ¿y cómo ha sido su trabajo acá en la cafetería? ¿Cómo le ha parecido? Pues bien, de todos modos es un desempeño que uno se da con la gente, trata a la gente uno con ellos, ellos con uno, los conoce bien, y eso es lo que a mí me ha gustado, el tratar de la gente. Claro que sí, excelente. Bueno, ¿y cómo fue que usted ha llegado como a tomar este puesto acá en la cafetería? Este puesto lo llegué a tomar fue porque hablé con el alcalde actual y me dijo que yo le pedí el favor que se me podía dar trabajo y él me ofreció este. Fue como más bien como una colaboración que él hizo conmigo. Claro que sí, entonces me imagino que usted está muy agradecida con él. Lógico, persona que yo le puedo agradecer en este momento por la oportunidad tan grande que me dio fue Don Hugo. Don Hugo me abrió las puertas para yo estar acá. Bueno, Doña Gladys, ¿y qué servicios ofrecen ustedes acá en la cafetería? En la cafetería se ofrece lo que es, pongamos, el licor, el mecato, se ofrece también comidas, se ofrece gaseosas, o sea, todo lo que lleva a una cafetería en sí, que todo sea como una atención bien al cliente. La cafetería en sí, la gente comentaba que estaba un poco caída en muchas circunstancias, pero yo dando gracias a mi Dios, de pronto el genio de uno, la forma de ser de uno, he tratado de llevarla adelante, de sacar todo adelante. Claro que sí, entonces me imagino que todas las personas que trabajan acá se han sentido muy bien atendidas. Sí, en comparación, no porque yo lo diga, lo puede preguntar a muchos, ha cambiado mucho el ambiente acá, demasiado ha cambiado el ambiente. Qué bien, muchísimas gracias. A usted, le agradezco mucho, y ahora ya que estoy en cámara, le agradezco mucho a Don Hugo y la señora por esta oportunidad tan grande que me dieron de estar acá. Que mi Dios los bendiga y gracias. Claro que sí. Bueno, mis queridos televidentes, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube que aparece como Canal 8 La Unión. Bueno, como se pueden dar cuenta, ya nos encontramos en la lavadora de papa, vemos a todas las personas trabajando muy juiciosos, vemos que son muchos los trabajadores, así que vamos a conocer más del proceso. Vemos que es un trabajo algo difícil para ciertas personas, es un trabajo muy ardo, por lo cual, tienen que haber muchos trabajadores, obviamente. También pueden notar el proceso que cada una de las personas está llevando, vemos que son procesos diferentes, mientras unos están escogiendo la papa, otros las están empacando. Bueno, como nos mencionaban anteriormente los bulteadores, estos bultos de papa los pueden ver que son más bien pequeños, de 50, 45 kilos más o menos, y son los hombres los que se encargan de ese trabajo. Pero también podemos notar que son las mujeres las que se encargan como de ese proceso de seleccionar la papa. Bueno, como se pueden dar cuenta, ya nos encontramos en la parte principal de la lavadora. Bueno, hasta este lugar llegan los tractores y todas las personas con su tractor, bueno, y llegan a este lugar donde ya los operarios cogen los bultos y empiezan a vaciarlos en ese lugar y ya es donde empieza todo el proceso. Mejor dicho, esta es la lavanda principal. La Unión es uno de los pueblos con más tractores en Colombia y no solo en eso, también a nivel latinoamericano. Bueno, este tractor es como el transporte que utilizan todos los campesinos o todas las personas de acá de nuestro municipio para estar como transportando el producto de la papa. Y no solo eso, también otros productos. Bueno, amigos, está el evidente de su programa Así Somos llegó a su final, así que quedo muy agradecida porque también conocimos muchas cosas, quedo muy contenta, conocimos toda la parte agropecuaria de nuestro municipio en cuanto a la papa. Hablamos con la señora administradora del centro de acopio, doña Luz Estela, quien muy amablemente nos permitió un espacio para que conociéramos todo este tema. Hablamos con la señora de la tienda, conocimos también la lavadora, como pudieron ver es un proceso bastante largo y un proceso muy difícil, así que por el día de hoy quedo muy satisfecha y muy contenta. Bueno, su programa Así Somos, como es un programa de ustedes y para ustedes, queremos que nos llamen, que nos animen, que si tienen un evento, un producto, una empresa, nos inviten y allá estaremos. Nos pueden llamar al número 320-519-3248. Bueno, este programa se realizó gracias al apoyo de la Corporación Comunitaria de Televisión, encabezada por el director Rubén Botero, nuestro camarógrafo que no puede faltar, Fernando Toro, nuestro editor William Toro y quien les habla, Laura Ota Álvaro. Hasta una próxima. Chau, chau.